Pasaporte, por favor. Tengo el pasaporte argentino con el que salí de Buenos Aires. ¿Cuál es el motivo de su visita aquí a Puerto Rico? Vacaciones y visitar a mi amigo también. Lamento informarle que no podrá ingresar a Puerto Rico, señor Cuervo. Explíquese, por favor. ¡Ay, la pastilla! Tiene la receta médica de todos estos medicamentos. Son mis medicamentos y yo los necesito. Acompáñeme, señora. ¿Por qué? Yo soy puertorriqueña. ¿Secondary? 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 ¿Qué es esto? ¿Tránsito? Sí, tránsito a Guantánamo. Aquí hay mala viva. Aquí mora el demonio. No, yo quiero salir de este cuartucho. Todos nos queremos ir de aquí. No nos pueden dejar enterrados aquí. Con un huracán y un puto terremoto allá afuera. Bueno, son potencia de que fueran, pueden. El huracán. ¡Que no hagan pasar en esta isla de locos! Que no hagan pasar en la scuola- Tu Александro los que nos fijen en esta isla de locos.